Muy bien, seguimos con la bendición de la lección de esta semana. En este día estamos en el día miércoles, donde nos dice el consejo, dile no a las deudas. Así como muchas personas deciden decirle no a la droga, no al alcohol, no a la promiscuidad, no al pecado, entonces usted también tiene que reconocer que las deudas en realidad son un peligro. ¿Por qué? Porque la deuda es una tentación en la cual podemos caer todos. Número uno, la deuda es una tentación. Número dos, la deuda puede ser una trampa financiera para hacerlo caer en la esclavitud. Y una vez que usted ha caído en la esclavitud financiera, también se convierte en una esclavitud espiritual. Recuerde lo que dije hace unos días atrás con la lección anterior, que el pueblo de Israel quedó esclavo porque no pagaba primeramente impuestos. Después ellos querían comprar alimentos cuando el tiempo de las vacas flacas, ¿se acuerdan ustedes? La profecía de José el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas. Pues ellos no tenían dinero para comprar, no pagaban los impuestos, no tenían dinero para comprar los alimentos. Entonces se vendieron a sí mismos y se endeudaron y así fueron como cayeron ellos esclavos allá en Egipto. En Deuteronomio 28.12 Dios nos dice una maravillosa promesa. ¿Qué nos enseña acerca de endeudarnos demasiado? ¿Qué principio podemos encontrar aquí? Deuteronomio 28.12, quiero decirle que este capítulo es el capítulo de las bendiciones y de las maldiciones. Dios promete a todos aquellos que guarden su pacto, darle una bendición. Pero todos aquellos que no guarden su pacto, entonces lo que les va a llegar es maldición. Si usted lee el capítulo 28, versículo 1, dice así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este es el pacto financiero de Dios con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel si obedecía a la voz de Dios, Dios lo iba a bendecir, iba a prosperar y Israel le prestaría a todas las naciones. ¿Usted sabe lo que es Israel actualmente? Es la nación más poderosa financieramente, podemos decir. Aunque podríamos decir que es Estados Unidos y otros países, la verdad es que es el pueblo de Israel el que gobierna a todos los mundos. Ahora, en el versículo 12 dice así, la bendición dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, ¿cuál es el tesoro? El cielo para enviar lluvia a su tierra en su tiempo, para bendecir toda tu obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Dios le dice al pueblo agrícola de Israel, era un pueblo que sembraba la tierra. Ahora, Dios te va a mandar la lluvia a su tiempo y tu tierra va a producir, va a producir tanto fruto que tú le vas a prestar a las naciones. Tú no vas a pedir prestado, ellos van a venir a ti a prestarte. Este es el pacto de Dios con su pueblo Israel. Más adelante podemos darnos cuenta, dice, en cuestión de sentido común hay que evitar las deudas por todos los medios. La Biblia también nos aconseja que evitemos salir de grandes de las deudas de otras personas. ¿Qué significa esto? Hay personas que vienen y firman en el nombre de otras personas asumiendo la deuda de aquel que está prestando. O sea, si ese que está prestando no paga, yo tendría que pagar. Y entonces el libro de Proverbios, en el capítulo 17, nos dice claramente qué es lo que significa esto de salir garante por la deuda de otras personas. Proverbios, capítulo 17, versículo 18, dice así. El hombre falto de entendimiento, oiga bien, una persona que le hace falta entendimiento, el hombre falto de entendimiento, presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, en otras palabras, como es mi amigo, yo voy a firmar para que él compre el carro. Y si él no lo paga, yo lo voy a pagar. Cristo Jesús es el fiador suyo. Él es el garante por su salvación y por su vida. Él firmó para que usted tuviera vida, sea libre de deudas y sea libre del pecado. Oye, esto suena como el evangelismo de prosperidad. ¿No les parece interesante? El evangelio de la prosperidad dice que Dios ya le bendijo a usted en lugares celestiales. Ya pagó toda su deuda. Usted es libre de toda deuda. Ahora no se debe devolver a endeudar. Ahora, entonces aquí dice Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Dice otras palabras con relación al fiador. Proverbios, capítulo 22, versículo 7. Dice el rico se enseñorea a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En otras palabras, aquel que presta es siervo de aquel que le presta. Porque ahora aquel que le presta está en una posición superior y el que presta está en una posición inferior. Ahora es cola, no es cabeza. Y de esto es lo que nos está diciendo aquí. Ahora dice las deudas influyen en el futuro. Nos obligan a someternos a sus deudas desde nuestra condición de debilidad. Son un elixir suave que a los cristianos se les hace difícil rechazar y administrar. Las deudas tal vez no sean inmorales, pero no fortalecen nuestra vida espiritual. ¿Se acuerdan lo que les dije? Una deuda puede meterle en una prisión espiritual. Puede ser una tentación. Y no solamente eso, es una trampa al enemigo para que usted caiga a ella. Otra trampa puede ser que usted salga fiador por aquel. Que usted firme para pagar si el otro no paga. Este es un grave error. Dice, hay que tener estrictamente en cuenta la economía. Porque en caso contrario se encontrarán deudas. Manténgase dentro de los límites. Apártese de la deuda como se apartarían de la lepra. Este es el consejo de la pluma inspirada. Apártese de la deuda. Este es el ejo de la deuda. No adquiera deuda. Considérelo como una lepra. La lepra es el sinónimo del pecado. En otras palabras, no caiga en pecado financiero. No caiga en la tentación financiera. Evítese caer en la trampa financiera porque se puede convertir en una prisión espiritual. Dice aquí, el endeudamiento puede convertirse en sometimiento financiero. Se convierte en personas siervos del prestamista debido a que sus deudas están tan entretejidas con la estructura de nuestro mundo económico. Pensamos que son la norma. A fin de cuentas, hay naciones enteras que están endeudadas porque las personas no pueden hacer lo mismo. Esta es una actitud equivocada. Que porque los otros tienen deuda, yo voy a estar en deuda. Que porque aquel compró un carro lujoso, yo voy a comprar uno igual y me voy a endeudar teniendo ya mi carro. Porque aquel compró esto, porque aquel compró aquello. ¿Por qué tengo yo que comprarlo? El apóstol dice, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Si tienen sustento, abrigo y tiene techo y carro y comida, oiga, usted tiene bastante. Todo lo que le sobra debería de ahorrarlo, multiplicarlo, como vamos a ver más adelante. De tal manera que es muy importante entender todas estas cosas. Dice aquí, haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará su deuda y luego a nadie deberá nada. Aunque viva solamente de gachas y pan. En otras palabras, coma lo que pueda tener para comer, no compre más de lo que puede comprar, de su capacidad financiera. No se endeude, dígale no a la deuda. Dice aquí, este es un pacto que debemos de hacer con Dios, debemos de hacer un pacto solemne de no volvernos a endeudar. Hemos de hacer sacrificios financieros. ¿Qué es un sacrificio financiero? Yo le recomiendo y lo desafío, que haga un sacrificio financiero. No compre comida hasta que se coma toda la comida que tiene en su casa. La comida que tiene almacenada, que se le va a echar a perder porque no la cuida. La comida que tiene el refrigerador, todo lo que tiene, hasta las cosas más sencillas. Y se va a dar cuenta de cuánto puede ahorrar haciendo sacrificios. Dice aquí, cuide los centavos, los pesos se cuidarán solo. Solo los centavos aquí y los centavos allá, gastados para estos, aquellos y los más allá. Que pronto suman pesos, niéguese a comprar ser el yo, niéguese. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay que hacer un pacto con Dios, hay que hacer sacrificios financieros. Y para tener la victoria, hemos de hacer lo siguiente. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito. Ahorre sus centavos, pague sus deudas, elimínenlas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado la gran victoria. ¿Cuándo vamos a alcanzar la gran victoria? Cuando no le debamos nada a nadie. La deuda es un cimiento débil para los cristianos. Puede perjudicar nuestra experiencia espiritual, impactar nuestra capacidad financiera. Nos priva, dice, de nuestra capacidad de dar y nos quita las oportunidades para recibir las bendiciones de Dios. Por lo tanto, hemos de decirle no a la deuda. Y cuando usted quiere decir que dice no a la deuda, lo que yo creo que usted debe de hacer es hacer un presupuesto. Número uno. Número dos. Calcular sus gastos. Que en realidad podría ser la número uno para poder hacer el presupuesto. Número tres. Viva dentro de sus posibilidades financieras. No gaste más de lo que gana. Al contrario, busque tener mayores ingresos. Aumente sus ingresos para que pueda tener libertad financiera. No se olvide de hacer un plan de emergencia. Un ahorro de emergencia. Para que cuando venga un problema no se meta en deuda. Número cuatro. Debe de renunciar a las deudas y decirle no a las deudas. Para no caer en la tentación financiera. Para no caer en la trampa financiera. Y evitar una, podemos decir, una prisión espiritual. Estudiemos la lección en el día jueves. Y comprendamos que nos dice la lección. Con el tema que es el ahorro y la inversión. Estudiemos la lección. Recibamos nuestra bendición.